¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma live. Saben que me encanta hacer este programa con ustedes, estos Desnúdame tu alma live que comenzaron con toda la pandemia a finales de marzo y que a ustedes les encantan. Bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma. ¿Saben quién es mi invitado hoy? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si adivinan. A ver si saben quién es. Veamos, díganme. Quiero ver qué me dicen por allí. ¿Cómo están? Saludos. Gerardo, Newmaker, ¿cómo están? Saludos para todos. ¿Cómo está todo? Se les saluda. Mi invitado de hoy es, a ver, voy. Sí, ya vieron quién es. Y ahí lo puse el pin, Carlos Adián, el hermosísimo, guapísimo, americano, Carlos Adián. También es mi invitado de esta noche especial para Desnúdame tu alma live. Bienvenidos sean todos. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Qué súper introducción! ¡Me encantó! Me sentí como que estaba entrando al show yo ahorita. Bueno, hice todo un intro para ti con mis fotos favoritas de tu Instagram. Me atreví a tomar las más sensuales porque te ves sexy de traje, pero también en ropa de playa. Y me encantan tus outfits y tus looks. Y siempre consultas a tus seguidores de cuál outfit les gusta. Y sin medias o con medias. Yo soy del team sin medias, te voy a decir. Yo también. Es que, mira, yo siento que el calcetín le da muchísima elegancia. O sea, a ver, sin calcetín se ve elegante, pero juvenil a la vez. Entonces, por eso es que yo lo hago así, sin calcetín. Ahora, ya voy a una gala o algo así si me pongo el calcetín, porque es lógicamente importante. Pero bueno, para el estudio y para el foro mejor me quedo así. Sí, y bueno, teniendo unos pies tan lindos como los tuyos, yo soy fetichista de los pies, yo digo que, bueno, hay que exhibirlos y estar sin medias. Así que, claro, depende de la ocasión. Y tú eres un chico muy juvenil y pues también, dependiendo de los outfits, pues te va muy bien sin medias, sin lugar a dudas. Vamos a empezar a desnudar tu alma. Esto me emocionó muchísimo. Carlos, ¿dónde naciste? Yo nací en Caguas, Puerto Rico. Es el centro de la isla. Pero me crié en Calleí, que es de donde es Huicín y Yandel. Ese es como el lugar de donde soy. Y bueno, de ahí. De allí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo transcurrió tu infancia? ¿Es como la infancia de los niños de ahora? ¿Tú eres un joven de 24, 25 años? 25 años. Mira, yo realmente siempre fui como bien, digamos, activo en términos de la tecnología y ese rollo. Sin embargo, no me gustan los videojuegos. Yo era como el típico niño que tenía el teléfono, se pasaba, se aprendía los números de toda la familia. Era como súper pensativo en ese aspecto, pero nunca me gustaron los videojuegos. Pero en cuanto a mi familia, siempre tuvimos una familia muy unida. Y la verdad, eso me ha construido en lo que soy hoy día. Soy muy familiar. Tengo tres, somos tres hermanos. Entonces, tres. Perdón, que dije trece. Tres hermanos. Entonces, sí, fuimos muy unidos como familia. Madre y padre divorciado, pero ambos responsables de mi crianza. Así que hoy día puedo decir que sí, que tuve una infancia bastante chévere. Bueno, pero una cosa. Tú eres el del medio, eres el sándwich. El sándwich, el jamón del sándwich. Ajá, qué rico. Bueno, sí, porque he visto tus fotos con la familia, que no los muestras mucho, pero cuando los muestras hay muchísimo amor, hay muchísimo calor familiar, que es lo importante y sobre todo creo que es lo que se ha destacado, pues, en estos tiempos de pandemia, en donde uno trata, pues, de unirse mucho más a la familia y de compartir mucho más con ella. Creciste en Puerto Rico y creo que saliste de allí a los 15 años de edad con tu mami. Sí, crecí en Puerto Rico. O sea, yo soy lo más puertorriqueño que te puedas imaginar, aunque mi acento, pues, haya cambiado aquí y lo haya neutralizado un poco por la televisión. Pero sí, o sea, nací, me crié en Puerto Rico y me mudó a Orlando, Florida, cuando tenía 15 años, es decir, hace 10 años atrás. Y ya a Miami me mudó hace 6 años. Estudié la secundaria, la terminé en Estados Unidos. Hice el primer año de universidad en Orlando y ya luego terminó la universidad aquí en Miami. Pero sí, o sea, fue como una movida un poco difícil, porque obviamente aunque las personas dicen que si Puerto Rico y Estados Unidos son similar, pues, no, la verdad, Puerto Rico es como cualquier otro país de Latinoamérica, pero tiene las comodidades que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, el shock cultural es bastante fuerte y el mudarse acá. Entonces, creo que me ayudó también a madurar mucho porque nos independizamos mucho más. Al estar acá, pues, lógicamente, mami estaba sola con nosotros. Entonces, echar hacia adelante en otro país es como complicado. Lo vivimos fuerte, pero gracias a eso estamos donde estamos hoy. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es la decisión de salir de Puerto Rico? ¿Es una decisión que toma tu mami a raíz de la separación? ¿Por qué toma esa decisión de venirse para acá? Justo por eso. Fue porque mi mamá y el papá de mi hermano pequeño se divorcian. Entonces, pues, ella sufrió por, o sea, pasó por, no quiero decir depresiones porque no fueron depresiones, sino pasó por un proceso difícil en cuanto a la ruptura. O sea, ella sentía que ya no le, trabajaban juntos también. Entonces, eso, tenían una tienda en la que ambos eran propietarios. Ella decidió dejarle todo a él y por eso, pues, nos mudamos a los Estados Unidos. Ella dice, no, yo prefiero empezar de cero y no tener que verle la cara a este hombre más. Y entonces, así fue. Y sí se la tuvo que seguir viendo porque es el papá de mi hermano pequeño, pero creo que el separarse y el empezar ella de cero, pues, a ella como ser humano le empoderó. Hubo problemas, eras extrovertido y aquí te convertiste en introvertido para volver a ser extrovertido. Eres realmente un niño extrovertido y aquí el choque del idioma, a pesar de que dominabas el inglés, te costaba o te hacía ser un poco introvertido. Me imagino que pasa con muchos, si quizás es tu historia, es así. Fíjate que cuando yo estudié en high school acá, uno de mis problemas al mudarte primero que nada de venir de una escuela que era privada, en donde solamente habían 300 estudiantes desde kindergarten hasta grado 12, a mudarme a una escuela, acá en los Estados Unidos, que el que sabe de las escuelas de los Estados Unidos son escuelas enormes. Es decir, noveno grado, grado 10, 11 y 12, o sea, cuarto año, es como 3.000 estudiantes. Entonces, yo nunca había visto a esa cantidad de personas. El hecho de tener un acento cuando hablaba inglés era motivo de burlas para muchos compañeros. Entonces, fíjate que no puedo decir tanto de burlas porque no era racismo lo que expresaban. Era como que, coño, viene este niño que... Eran muchas frustraciones en cuanto a eso, pero sí, obviamente, siempre está el racismo y no para victimizarse ni nada, pero cuando uno habla y viene de otro lugar, especialmente cuando es un idioma totalmente diferente, que fue mi caso, a pesar de que yo en Puerto Rico sí aprendí el inglés y lo hablaba bien, tenía un acento. Entonces, ya eso era motivo de burlas para gente en el colegio. Y yo me convertí un poco más introvertido, pero en cuarto año, ya en el último año de la high school, dije, ¿tú sabes qué? Para el coño. O sea, yo soy quien soy, el que me acepte, me acepta. Y me convertí en el presidente de la Sociedad Nacional de Honor. Fui dejando como que los miedos que tenía en grado 11, al mudarme y al tener el choque cultural, los dejé a un lado y dije, o sea, mira, yo tengo acento, mira a Sofía Vergara, mira todo lo que ha hecho, mira a fulano de tal, sultano, ¿por qué yo no? Entonces, creo que eso fue en parte una motivación, pero el que dice que viene aquí a... Bueno, en Miami es diferente porque en Miami todos hablamos español, pero en Orlando, Florida, a pesar de que hay muchos latinos, no es del todo latino. O sea, es un lugar donde te choca, o sea, culturalmente te choca. Imagínate, sufro muchísimo por las personas que se van a Oregon, que se van a otros. Sí, imagínate. Entonces, es complicado, pero yo creo que todas esas cosas nos hacen más fuertes y uno lo que tiene es que hacer eso. Entonces, a lo que voy, perdón que me desvié un poco la pregunta. Yo sí era bastante extrovertido en Puerto Rico. Cuando llego acá, obviamente, por el choque cultural y el hecho del acento, me convierte un poco introvertido en la high school. Y cuando ya pasa eso, vuelvo a ser el que era antes. O sea, el niño extrovertido que siempre fui. Y yo creo que eso es lo que al final dije, no, hay que dejar los miedos a un lado. ¿Y te veías frente a la cámara de televisión? ¿Te imaginabas esto? ¿Lo soñabas desde niño? ¿Te lo planteabas? ¿O es algo que surgió a medida que fuiste creciendo, ya cuando perdiste esos miedos, ya aquí en el high school? Pues mira, desde siempre tenía la intuición de ser un comunicador. Yo creo que eso para mí desde pequeño siempre fue parte. O sea, yo fingía que era un locutor con mi abuelita, con mi mamá. Le decía, yo soy locutor y imitaba a los locutores de Puerto Rico, me acuerdo. Pero cuando, o sea, por decirte, en mi infancia completa yo nunca quise ser comunicador. Sí decía que quería ser locutor, pero era algo así como un capricho de niño. Pero yo siempre quise ser político. Era algo que yo tenía en mis venas porque en mi familia, a pesar de que ninguno es político, se habla mucho de política, se habla de ese tipo de cosas. Entonces, sí, era como algo que tenía yo de ser político. Me mudo a los Estados Unidos y cuando me mudo a Estados Unidos pierdo un poco ese interés en ser político porque empiezo a ver los canales acá, Univisión, Telemundo, y digo, aquí no me apasiona tanto la política, pero creo que hay algo que sí me apasiona y es la televisión. Y entonces ahí empecé a ver shows como Despierta América. O sea, yo sí los veía en Puerto Rico porque en Puerto Rico se ve la misma televisión que se ve en los Estados Unidos. Y yo era fanático de shows, Univisión, de Telemundo, las novelas, todo eso. Pero cuando me mudo acá, como dejo de sentir un poco de pasión por la política, me enfoco en lo que es la comunicación. Entonces ahí pues es que yo digo, oye, esto es lo que quiero hacer. Y arranqué con eso y poco a poco me fui encantando con este mundo. La televisión, que para mí ha sido difícil, yo soy sincero, porque entré a los 19 años a trabajar en los medios y entré muy, muy... ¿Sabes qué? Me faltó malicia. Me faltó malicia y yo creo que eso es algo que hoy día veo los resultados. Ya me he convertido en una persona más maliciosa y eso. Pero sí, o sea, yo creo que me faltó malicia para enfrentar muchas cosas que pasaron anteriormente. Pero todo pasa. ¿Tuviste que neutralizar el acento? ¿Tuviste que hacer esto? ¿O te aceptaron con tu acento boricua, que no lo tienes tan pronunciado, porque a veces se escapa algún tonito? ¿O está bien así? ¿O tuviste que estudiarlo? ¿Te pidieron neutralizar el acento? Mira, no me lo pidieron nunca, pero desde los 16 años, que fue cuando te comenté que quería entrar al mundo de la televisión hispana, yo sí veía, obviamente, cómo eran los presentadores acá. Y tú sabes que la neutralización no fue que me la pidieron, pero yo sí lo hice por respeto. O sea, yo sabía que me iban a ver personas de 20 países que hablan diferente a mí. Entonces, para yo, en Puerto Rico me critican mucho porque dicen que, ah, que si está hablando mexicano, porque en Puerto Rico el que no hable como puertorriqueño es mexicano. Entonces, ah, que si está hablando como mexicano, esto y lo otro. Mira, realmente, no es que hable como mexicano, es que aquí me ven personas de Colombia, de Venezuela, de diferentes partes del mundo, y para mí es importante que ellos me entiendan y yo pueda transmitir o expresarme y que ellos me entiendan. O sea, es una cuestión yo siento que de lógica y de respeto, más que nada, yo continúo con mis tradiciones más boricuas que nunca, en televisión de vez en cuando, como tú dices, se me escapa una boricuada, pero al final del día hay que entender que hacemos televisión para todos. Entonces, cuento largo o corto, a los 16 años, yo mismo me comienzo a, me comienzo a como a, o sea, a los 16 años, yo comienzo como a leer un poco sobre cómo neutralizar el acento y lo voy neutralizando yo mismo. O sea, yo me hacía entrevistas yo mismo y hacía diferentes cosas para yo neutralizarlo. Entonces, básicamente fue así, nunca tomé clases. Ya luego, cuando empecé en CNN en español, empecé con Laura Moro, una muy conocida aquí en Miami. Pero sí, básicamente, yo creo que trató de eso, de más que nada respeto y entender que me veían personas de diferentes países. excelente. Empezaste con la radio, mientras tanto ibas estudiando, tienes una carrera universitaria ya hecha, pero ¿cómo fue tu paso por la radio? ¿Te impulsó para luego entrar a la televisión? La radio para mí, te digo, o sea, mira, en primer lugar, era que yo empecé a hacer que si pasantías y empecé a hacer diferentes cosas, o sea, más que nada tenía intención de hacer pasantía en Telemundo y en Univisión, pero eran lugares donde era bien difícil entrar, o sea, era cañón entrar siendo, sin experiencia ni nada de eso. Entonces, yo voy a la radio y digo, ¿sabes qué? Voy a ir a Caracol Radio que están buscando un pasante y fui yo. Entonces, llego a Caracol Radio, voy a la entrevista y me ven con el, con el folder que llego yo. Ah, mira, el único lugar que tenemos disponible para ti es a las 5 de la mañana como pasante y no te vamos a pagar. Pues bueno, está bien, o sea, iris por iris, hay que hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces, empecé en eso, ya el tercer día me pusieron al aire Sachar y Milián, que si me está viendo ahora mismo le mando un abrazo bien fuerte. Ella fue la que me dio la primera oportunidad en la radio y ya de ahí fue surgiendo todo poco a poco. De la radio me voy a hacer freelance en Azteca, luego a Mega TV, luego a CNN en Español, paralelamente me entraba así a la radio. Ya cuando llego a CNN en Español y estoy en la W Radio Colombia, que es la emisora más de escuchar en Colombia, por cierto, pues ya luego de eso renuncio y me voy a trabajar con Mike Anthony como asistente personal. Dejé todo, o sea, dejé la radio, dejé la televisión, todo y dije, me voy. Entonces, ahí solamente duré tres meses y me, o sea, renuncio y surge un casting en Telemundo para hacer el tráfico y ya ahí empezó mi jornada hace cuatro o cinco años en Telemundo haciendo de todo un poco hasta que llegué a otro. Parece que la tendencia es entrar por dando el tráfico y van subiendo, van ascendiendo, pero generalmente son niñas las que dan el tráfico porque yo veo que siempre tienen unos cuerpazos, unos vestidos apretaditos. Bueno, ahora tenemos a nuestra venezolana Kerley Ruiz y la anterior también llevaba, o sea, ser un niño del tráfico no es muy común aunque, bueno, en competencia con otros canales son chicos los que dan el clima, pero con el tráfico generalmente son chicas muy lindas. Pues mira, eso fue una de las cosas porque, por ejemplo, cuando yo fui a hacer el casting lo que estaban buscando era una chica, lógicamente, como bien dice, es la tendencia, pero yo le escribí a la señora y le dije, señora, déme la oportunidad, tengo trabajo ahora mismo, o sea, yo había renunciado a Mark Anthony sin, sin tener un trabajo, entonces era volver a ser mesero o que esta señora me diera la oportunidad, entonces ella, pues me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad, eran siete chicas y yo era el único varón, entonces, ahí surgió todo, o sea, todo fue como a las tres horas salgo del casting y me dicen, el trabajo es tuyo y ahí fui trabajando en diferentes, digamos, posiciones hasta que llegué a lo que hago hoy día. El tráfico, yo he visto o por lo menos me he fijado que es con la pantalla esa verde de fondo, realmente ustedes no están viendo lo que están señalando y cómo hacen para aprenderse lo que van a decir, tienen el teleprompter o ya lo leen antes, no es tan fácil como parece empezar con el tráfico. El tráfico, incluso ahorita que Kerli está haciéndolo, yo la ayudé bastante para entrenarla y ese rollo porque tenemos una muy linda y es complicado porque es que es como hacer el tiempo, no sé si has visto como la gente hace el clima, que tú básicamente ves gráficas, tienes una pantalla verde, tienes dos televisores y tú tienes que ir escribiendo, pero te digo, es la mejor escuela del mundo, o sea, ahí fue donde yo aprendí, ahí fue donde me pulí y ahí fue donde pude desarrollar la soltura y todo lo que tengo hoy día es gracias al tráfico porque es que es una escuela, entonces cuento largo, corto, es el lugar para aprender y como tú dices, ya de ahí en adelante es crecer dentro de la empresa. Crecer. Así es y claro, te ven, les gustas, confían en ti y te van dando mejores posiciones y hasta tener tu propio programa que me encanta que es desde casa, en casa con Telemundo que tienes una niña, Ana, muy bella contigo, pero es un programa muy cómodo y que se adecua mucho a ti porque, bueno, si ya todos estamos en casa pues tú también pues inspiras y motivas a la gente desde casa con todo porque te he visto bailando, te he visto cocinando, o sea, haces de todo allí, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier presentador de televisión, te soy sincero, era algo que yo quería mucho alejarme de los chismes, alejarme de, pues de cualquier cosa que realmente no fuera con mi perfil, yo soy súper buena onda, bueno, más conocido a mí y yo con eso, o sea, la vida personal de cada cual es la vida personal de cada cual y este show justamente hace eso, resaltar la labor de cada uno de los artistas y yo creo que la televisión hispana en los Estados Unidos necesitaba ya un lugar donde se reconociera al artista no por su chisme, no por las cosas que hacen malas, sino por su talento y por las cosas que hacen buenas, entonces, de eso trata en casa con Telemundo y a mí me llena de mucho orgullo el decir que soy parte de este gran proyecto como tú dices, o sea, hay de todo, o sea, hay una variedad incalculable de las cosas que se hacen dentro del show, entonces sí, yo creo que es el resultado de mucho trabajo, el resultado de no quitarme porque también muchas veces dentro de la frustración ustedes han visto que Erly ahorita se tiene que levantar súper temprano para ir al trabajo, así estuve yo tres años, entonces... Tiene que estar a las cinco de la mañana en el canal y yo, ¿what? No, a las cinco de la mañana comienza el show, yo usualmente estaba a las cuatro, ella por ser mujer pues llega antes y como está empezando ahorita pues obviamente para prepararse mejor a lo que uno agarra la onda tiene que llegar más temprano, entonces es un sacrificio que al final del día rinde frutos, la receta yo siempre digo que es no quitarse, déjame poner el teléfono a cargar porque si no se me apaga. Si no, nos quedamos sin live. Si nos quedamos sin live y está muy bueno, de verdad que... Yo no puedo dejar pasar por alto, preguntarte qué tal, a pesar de que fueron tres meses, ser asistente de Marc Anthony y si en ese tiempo él estaba con J-Lo, estaba con Sharon de Lima, ¿con quién estaba? ¿Quién conociste? ¿Cómo fue eso? La verdad fue una experiencia muy bonita, viví cosas maravillosas, o sea, ir a la casa de J-Lo, tres veces, celebrar el cumpleaños de sus hijos, vivir al lado de Marc Anthony, yo creo que eso es un sueño para muchas personas y entrar a la vida de ellos. Hoy mismo contaba yo una historia al aire porque estábamos mostrando el que le hace los autos a Marc Anthony y todo eso y yo contaba que en un momento dado yo estuve con Niguillam, estuve con Vin Diesel, estuve con grandes estrellas que uno dice, wow, o sea, son los que yo siempre veo y he admirado, pues compartí con ellos siendo el asistente de Marc Anthony y para mí fue una experiencia muy linda, pero bueno, en cuanto a lo que viví, pues ya te puedes imaginar conciertos VIP, cosas espectaculares, pero en cuanto a lección fueron muchas, en primer lugar apreciar lo que uno tiene y en segundo lugar enfocarse en lo que uno realmente quiere y yo creo que eso fue lo que es la mejor lección que yo me llevé de trabajar con Marc Anthony y es aprecia tu trabajo y lucha por tus sueños, o sea, yo a la vez que vi que me estaba desviando yo un poco de mis sueños, dije, no, este no es el lugar para mí, entonces voy a irme porque realmente la experiencia de trabajar con él fue maravillosa, pero no tenía nada que ver conmigo, o sea, no era lo que yo quería y no era el sueño que yo tenía de trabajar como asistente personal, pero lo cierto es que fue maravilloso, o sea, no te puedo decir que no haya sido real, fue maravilloso, pero fue una experiencia para guardar muy lindo dentro de mi corazón, pero hasta ahí. Aquí hay un diseñador venezolano que dice que te ha escrito reiteradamente para vestirte, entonces, hazle caso, hombre, que ese niño que te subo ni conmigo me imagino. Lo que pasa es que muchos mensajes, y tú lo sabes, doctor, se van a hacer pues, y a veces no me alcanza a leerlos todos, pero sí, yo siempre trato de responder mientras puedo. Yo tengo detrás de este hombre desde que llegué a Miami, desde diciembre, lo felicité en su cumpleaños, después tuve que hacer como un reto de que la gente le escribiera para decirte hola, aquí estoy. No, pero fue muy fácil así, o sea, ya me escribiste y a veces, los comentarios siempre los leo. Lo que se me hace difícil leer muchas veces es los mensajes directos, porque son bastantes, entonces. Sí, aquí están soñando, ya van a soñar con tus labios, dicen aquí, dicen que esos labios, y vamos a la parte de cirugía clásica, ¿son naturales o son inyectados? No, son súper real, lo único que yo tengo hecho en mi vida son los dientes. Sí, yo vi que fue una de las grandes cosas de la top 5 de haber hecho en tu vida que lo pensaste mucho y luego de 3 años decidiste cambiar tu sonrisa a pesar de que no te molestaba la anterior, pero en verdad que esta está mucho más linda. Sí, no, la verdad, a mí me ha hecho, o sea, creo que me cambió el rostro, por decirlo así, o sea, me cambió el rostro, era una de las cosas que yo no quería hacer por miedo, porque usualmente tú ves la gente y quedan como con esos dientes tan grandes que no van ni con su cara. Entonces, luego de 3 años mostrándome un diseño de cómo quedarían mis dientes, tomé la decisión y tú no sabes, doctor, cuántas veces me han dicho como pere la nariz, pero es que no me, o sea, me siento... Te iba a decir que se mete muchísimo con tu nariz. Pero que no se mete tan, porque a mí me encanta creo que las cosas que a uno le hacen feliz, o sea, si yo no tengo complejo, la gente agarre complejo ajeno y eso es una de las cosas, fíjate, que yo estaba hablando hoy en mi página de Facebook, que la tuve que abrir nueva porque me la cerraron, tuve que abrir una página. Oh, Dios. Hablando justo de eso, que yo no tengo complejo con mi nariz y es una de las cosas que yo admiro de mí, o sea, siento que si me voy, me hago la nariz, ojo, y no descarto las cosas porque eso es inmueble si eventualmente me lo hice, pero algo que no me molesta, que me hace muy feliz, siento que va con mi cara, que me la puedo perfilar un poco, sí, pero ahora mismo no está en mi lista de prioridades, y no es algo que me incomode. El día que algo me incomode. ¿Quieren saber quién te hizo la sonrisa? Un momento de publicidad, no sé si lo puedes decir, yo no tengo problema. Fue el mismo que se la hizo a Kerlis, por cierto. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Gerardo Beuchamp. Ahí tienen, ya tienen quién se la hizo. Y he visto que te haces algo de los tratamientos que yo hago en Venezuela que es el vampiro facial y te gusta hacértelo, que quedas con la cara como en las Kardashian, toda roja, sangrante, yo lo hago muchísimo y me encanta. ¿Te gustó? Me gustó, porque sabes que llevo ya dos años haciéndomelo, pero nada más me lo hago dos veces al año. Muy bien. No abuso mucho de eso porque la verdad tengo 25 años, entonces tampoco es para tanto, pero cuando me lo hago la piel se transforma de una manera increíble, o sea, me da mucho, o sea, me siento muy cómodo cuando me hago el facial de vampiro, me gusta mucho. A mí me encanta también. ¿Algún otro procedimiento estético? ¿Te colocas Botox ya o todavía no? 25, 24 añitos, todavía no, ¿verdad? De puro colágeno y buena luz, mira. La verdad, no hago nada de eso, pero como te digo, no lo descarto, siento, soy de los que, soy partidario de que lo que te hace feliz te hace saludable. Entonces, cada cosa que te quieras mejorar, te la mejoras, pero si no me molestan no tengo por qué hacérmela. El cabello, ¿te lo cuidas? He visto que vas a la... Yo voy semanalmente a la barbería y cada tres meses me hago un Botox, lo que le llaman como un Botox porque abuso bastante de la cera y del spray, entonces cada tres meses me hago un Botox. Te he visto sin barba pero últimamente luces barba, ¿te gusta más con barba? ¿Te han dicho que mejor así, que luces quizás un poco más maduro porque sin barba también me encanta? No, pues mira, te soy sincero, nunca he estado sin barba, solamente me la he quitado dos veces en cuatro años. Una vez que fui a... venía barbero, entonces me la quité y para Halloween ahora me la quité porque el disfraz que me hice exigía estar sin barba. Entonces, no me visualizo sin... Acuérdate que yo entré a la televisión a los 20 años, entonces imagínate esta cara de bebé estando en televisión, como que ¿qué credibilidad va a tener este niño? Entonces, una de las cosas cuando me contrató Telemundo fue eso, el hecho de tener que dejarme la barba porque me veía... Estaba en un noticiero, estaba haciendo lo que hace Kelly ahora, o sea, estaba en un noticiero, entonces tenía que mostrar un poco más de madurez y por eso fue que me dejaron la barba desde el principio y desde entonces no me la he quitado. Tengo barba desde que tengo 16 años. Aquí dicen, en un viaje con Zuleika te la quitaste, aquí te conocen la vida y obra. Pero el viaje con Zuleika tuvo que haber sido hace como 4 o 5 años. Ya. Eres muy amigo de Zuleika también. Sí. Hermosísima esa mujer. Bueno, compartimos con ella alguna vez en el show de Seriani cuando estuvimos en Mega que nos conocimos hace un tiempo. Ella estuvo de invitada con su línea de traje de baños. Esa mujer es impresionante de bella. ¿Sabes que dicen que la nariz grande significa que otras cosas son grandes? Así que yo te digo que te la dejes tranquila. Sí, lo que es grande, grande, no se tiene por qué operar. No se tiene por qué operar, así que disfruta. Es muy indicativo, así que... Claro, y tienes a Barbara Streisand. Barbara Streisand, dejaría de ser Barbara, si se cambia la nariz. O sea, si su nariz es su sello. Exactamente. Entonces, ¿por qué cambiarte la nariz? Y sobre todo, yo digo que tú puedes opinar, pero lo importante es que te sientas tú bien contigo mismo. Claro. Eso es lo que importa. Es lo que te digo, o sea, muchas personas pueden decir que si la nariz grande es mi nariz, al final del día, es mi cuerpo y yo me siento cómodo. El día que me siento incómodo, créanme, que tengo varios cirujanos dispuestos a operarme, pero no es el caso ahorita, entonces no hay por qué hacerlo. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta cuando te miras desnudo frente al espejo? Desnudo frente al espejo. Uy. A ver, te puedo decir que si me miro desnudo. Ay, pero buena. Todo, la verdad. Todo. Estoy cómodo conmigo mismo. Qué bueno. Me he aceptado como soy, estoy, o sea, nunca es que nunca me he aceptado, pero sí, la verdad, me acepto tal cual como soy y creo que trabajo fuerte para tener todas las partes bonitas. Así es. ¿Alguna parte que quisieras desarrollar más, que te esfuerzas en ello, que quizás dices, bueno, pero esta parte me parece que le falta más. ¿Sabes cuál? Algo que, que, mis uñas, de las manos, me muerdo las uñas por la ansiedad, por ese rollo y eso es algo que me disgusta de mí y que estoy trabajando para mejorar, pero, bueno, digamos, dándole un... Sí, es ansiedad. Necesita, sí lo es. Necesita mucha paciencia, te tienes que poner adhesivo en cada uno de los dedos, enrollártelo para que cuando vengas a morderlo sepa horrible. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Ah? Empezar a hacer esta semana, me gusta la idea. Sí, si te amarras adhesivos, cuando lo vengas a morder, vas a saber, el adhesivo sabe horrible y lo vas a morder y te vas a dar cuenta que no debes hacerlo y vas a ver, bueno, ojalá este consejo te ayude. Sí, sí, me gusta la idea. Bueno, rituales de belleza, algún ritual de belleza que realizas antes de dormir, en las mañanas, veo que te ejercitas, veo que sigues alguna dieta aunque eres muy comeló como yo, te encanta la comida. Cuéntame. Al final del día tuve que llegar a la conclusión de que no estoy hecho para dietas, evidentemente ahorita tengo una cena a las 8, o sea, yo soy muy de cena, me gusta ese rollo, entonces lo que intenté fue el ayuno intermitente y me ha funcionado re bien en todos los aspectos, mi entrenador, Martín Gelspan, me dijo, Carlos, la verdad contigo ya tú eres caso perdido, porque el fin de semana no mantengo la dieta, la semana es súper difícil, la semana sí la trato de mantener, pero el fin de semana se me complica muchísimo, entonces hice el ayuno intermitente, lo que hago es que estoy 16 horas sin comer y 8 como. Guau, no es fácil, pero sé que a mucha gente le ha funcionado. Entonces yo como me acuesto temprano, pues ya al otro día estoy sed y paso obviamente el mediodía sin comer y ya el mediodía pues me vuelvo loco comiendo, pero sí. Vives comiendo homofongo, eso no es verdad. Y rituales de belleza, a ver, más allá de la dieta, tomar mucha agua, yo soy muy, o sea, yo no tomo soda desde que tengo 7 años, entonces eso para mí es importante mantenerme ahí chévere con el agua y qué más, bueno, me lavo la cara bien todos los días y no tengo así mucho más, a veces uso mascarilla cada dos semanas y los faciales una vez al mes. Me encanta tu mascarilla, tu shield, es a revés y no sé si es a propósito para no dañarte el cabello, pero me llamó la atención porque casi los face, todos los face son este, con una tira aquí que te marca la frente que son súper fastidiosos y el tuyo y el tuyo es bien estrambótico, pero es a revés, entonces no sé cómo hace porque no sé si es tan cómodo, pero no sé si es a propósito para no echarte a perder el cabello. Esto es una promoción, no paga, pero es un face shield que se utiliza, lleva ya, parece que desde que empezó la pandemia vinieron con esa súper idea, es así, no es de que yo lo estoy usando de ese lado, es así y se llama la marca Z Shield Z Shield entonces este, funciona bien porque por ejemplo cuando estoy en el canal por el maquillaje aquí no me molesta la cara y no me toca la cara, entonces funciona bastante bien. A ti es a quien lo he visto y me llamó la atención y por eso te comento y te digo mira de qué trata todo esto porque al revés, me imaginé que era por algo del maquillaje o el cabello también para que... Sí, pero mira es que lo estamos usando al revés, viene para ajustarse en el cuello. Genial, genial. ¿Cómo celebras la vida? Eres una persona bastante amiguera que le encanta viajar, de hecho tu bio del Instagram dice foodie y glove trotter, entonces eres de viajar mucho, te gusta viajar y cómo celebras la vida. Bueno, yo celebro la vida comiendo, el que me ve sabe que yo, hay un dicho aquí que dice work hard, play hard, o sea literalmente cuando yo trabajo duro, o sea me mantengo y eso, pero mi sueño no es ni ser ni físico culturista ni nada por el estilo, entonces ¿cómo? me gusta comer, me gusta darme la buena vida, me gusta viajar muchísimo, o sea el año pasado, bueno el año pasado fue el 2020, no, el año antes de ese hice siete viajes, bueno, pero viajes buenos que yo me los disfruté mucho y que eran destinos que quería ir, Turquía, Israel, o sea hice cosas maravillosas, entonces así yo celebro mi vida y en cuanto a amigueros, era muy amiguero, ¿sabes? Ahorita yo soy súper, o sea tengo muchos conocidos y esto pero he cerrado bastante el ciclo, el círculo de amigas, creo que fue una de las cosas de la pandemia también, soy súper buena onda con todo el mundo pero me he limitado un poco más en cuanto a mis amistades porque siento que a veces es necesario, a veces como cuando uno quiere evolucionar hay personas que no quieren evolucionar junto a ti y no todo el mundo desafortunadamente se alegra de las cosas buenas que te pasan, entonces eso es una de las cosas que yo también he hecho. Muy bien, muy bien, uno tiene que recogerse y de verdad que círculo reducido y estricto porque es verdad la gente no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena y tú tienes unos ojos muy lindos y unas cejas preciosísimas, eres un chico velludo, estamos de moda los osos, eres de los que se deja el vello o se lo rebaja en las partes íntimas o te rebajas todo porque eres un oso. Depende, la verdad eso todo tiene que ver con mood, o sea, si hoy me siento que estoy muy peludo pues digo, yo no voy a afeitarme, pero, o sea, soy muy liberal en cuanto a eso, o sea, no tengo, o sea, hay gente que dice, ay, me afeito cada semana, yo me afeito cuando me da la gana, o sea, no es como que tengo un ritual ni nada por el estilo, mira mi brazo, nunca me lo he afeitado. Igual, 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 yo tampoco. Nunca me lo he afeitado, la barba lógicamente me la afeito semanalmente, el pecho cuando me da la gana, o sea, hace como una semana me la afeité. ¿Podemos ver el pecho para ver qué tímulo ello tiene? Instagram, yo lo publico mucho. Yo sé, yo lo he visto. Y te afeitas las axilas, la parte íntima, la rebaja bastante, o no. Lo que uso es una crema que te lleva a los vellos. Ah, ya sé, sí. Se llama Near, algo así se llama. Que es como una depilatoria. Sí, entonces, sí, pero yo con eso en el Instagram soy muy liberal, o sea, no es que estoy publicando siempre mis partes, pero bueno, de vez en cuando una foto en la playa, porque además de ser presentador soy ser humano, me gusta disfrutar y me gusta mostrar lo que tengo, o sea, independientemente de ser periodista y de ser lo que soy presentador, también soy una persona que va a la playa, también soy una persona que come, también soy una persona que se ejercita, entonces, manteniendo límites y manteniendo todo, pues también soy muy liberal en cuanto a eso. ¿Has estado full en la nieve? ¿Eres de frío o de calor? Calor. Calor. Digo que fui a ese viaje de Colorado y la verdad ya quería regresarme a pesar de que aprendí a esquiar. Qué bueno, y además que ahora hay tantos estados aquí que están bajo la nieve, que no pueden ni salir de la casa, algunos sin electricidad, que yo bendigo estar en Miami, de verdad, porque no sé cómo haría. Sí, no, totalmente, eso es una de las cosas que tenemos que estar bendecido aquí. Nos va a mostrar los pies, los pies los pueden ver en su Instagram, hay una foto súper, hay una que está vestida de blanco, hay otras en la playa donde se le ven los pies, este, tiene los pies muy bonitos, vayan a su Instagram y pueden ver los pies sin dudas. ¿Cuántas parejas ha tenido Carlos? Dos. Dos. ¿Y actualmente el corazón está ocupado o libre? No, soltero y libre, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Te gusta? Sí, la verdad, no es que no es por nada, o sea, no soy ni negligente al amor, ni nada por el estilo, pero sí estoy en una etapa que tengo que enfocarme en mí. Yo tengo 25 años, ya he pasado lo que he tenido que pasar y ya yo siento que, o sea, a eso uno no le pone tiempo ni le pone nada, pero cuando llegue la persona, llegó la persona, ¿tú me entiendes? Ahorita estoy en un momento de mi vida en que estoy súper enfocado en mí. Fíjate que hasta ayer, hasta hoy he tenido reuniones desde, tengo un nuevo equipo de trabajo, de publicistas, entonces estoy como reafirmando prioridades porque tengo mucho ahorita profesionalmente, pero hay que maximizar cada una de las cosas que uno tiene y yo creo que por eso el enfoque mío ahorita está puesto full en mi trabajo y en mi vida personal. Aquí más de uno dice que va a haber ahora Telemundo solo por ti. Ay, a las dos, una centro, ahí lo espero. Ahí, ya están escuchando, a la una, a la una, a la una de aquí, a las dos. No, dos de la tarde, Costa Este y Costa Oeste y a la hora central, o sea, si están en Texas, en Chicago, a la una de la tarde. A la una de la tarde, centro. Y dos de la tarde, sí. Y tu programa era de media hora y ahora es de más tiempo, o sea, ha ido ganando espectadores, te lo ha pedido así el canal, o los mismos seguidores te piden más. Pues mira, yo creo que todo aquí se refleja en los ratings. Aquí esto es un negocio de rating, si da rating lo dejamos y si no da rating lo quitamos. Entonces empezó de media hora, tuvo muy buena acogida por el público, creo que era, como te dije ahorita, un programa que la gente necesitaba y que la gente quería y pedía en el sentido de buenas noticias, de buena onda. Y hace, empezó en marzo y creo que en, si mal no recuerdo, en diciembre se convirtió en un show de una hora. Yo creo que leí que en diciembre sí se convirtió de una hora y ya en enero nos dieron nuestro propio estudio y todo, quedó súper bello todo. Que estrenaste estudio. ¿Tienes alguien que te viste? Cada vez que me preguntan mucho por la ropa, hasta hace como dos meses que yo no me vestí, o sea, yo me vestía yo y para mí era una carga muy grande, o sea, el hecho de que la gente piensa que no, pero el hecho de yo tener que ir a la tienda, que tener que buscar eso es un trabajo para una persona. Entonces, mi querida Carla Bill Brager, que es la esposa de Jorge Bernal, también presentador de Telemundo, es la stylist de Ana y mío. Entonces, ahorita tuve pintas más elaboradas, ver los outfits más cool, porque realmente le dedicamos tiempo a eso. yo voy a su estudio dos veces al mes y ella me saca y me dice, Carlos, esto es lo que quiero que te midas y ya ella me mide todo y me dice, perfecto, te quedas así y ella me va armando las pintas y el lunes ella va y me deja, esto es para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo siempre le doy mi estilo o si algo no me gusta después le digo, oye Carla, esto no lo quiero usar, no porque no me guste la pinta, sino porque no tenía el feeling de ponerme esa ropa y llevé yo una ropa, pero el 99.9% de las veces que ella me viste y ella es la que pone la pinta como es. Qué bueno, qué bueno, porque tus looks son bien frescos y van acordes a tu edad y eso es muy importante, no lucir viejo en cámaras tampoco porque eres un chico de 25 años, o sea, por favor, tienes que lucir bien jovial a pesar de que estás en un estudio, en una casa y lo que se quiere mostrar es pues armonía, tranquilidad, o sea, como estoy en la casa igual que ustedes y que por qué no se hizo el programa sentado al lado tuyo pues por restricciones del COVID precisamente en Telemundo están bien exigentes, me dijo Carlos, que ya se van a abrir a las entrevistas en vivo, leí que ya pronto vuelves a lo que es, pero cuando la pautamos dijimos que era mejor así, ¿verdad? Sí, no, todo es un proceso, o sea, obviamente el COVID acá ya está mejorando muchísimo, que eso me llena de mucha emoción aquí en la Florida particularmente, pero la empresa por materia de protegernos y todo eso, o sea, incluso cuando van invitados al estudio es con los seis pies de distancia, el que no cumple con eso se lleva un warning bien fuerte, hacen prueba de COVID a cada uno de los talentos que entra al canal, entonces pues obviamente lo que yo hago en el estudio, lo que yo hago en el canal, tengo que hacerlo también afuera y continuar con los protocolos para ser coherente, ¿no? En cuanto a los principios de la empresa y en cuanto a los principios que me piden y que debemos seguir, entonces justo por eso fue que decidimos hacer la entrevista cibernética, pero ya vendrán más cosas que podemos hacer. Claro que sí. ¿Qué es lo que te llama la atención en una persona? ¿A dónde dirigen la mirada? ¿Estamos sentados en un café? ¿En Brickle? ¿Puede ser conversando? ¿Qué es lo que te hace voltear? A los ojos, no hay nada mejor que los ojos, yo creo que el ojo es el indicador de todo en la vida, eso en primer lugar y también el ser conversador, me encantan las personas que conversen y eso básicamente. O sea, que una vez que se acerque la persona tenga materia. Claro que tal, no, si no tiene materia, no, ¿para qué? Que tenga contenido. Totalmente. Mira, ¿desde cuándo no a Puerto Rico? ¿Desde cuándo no vas? La última vez que fui fue en marzo, fui a los premios de música urbana, marzo pasado, obviamente. Hace un año ya. Fui a la música urbana, fui presentadora ya, o sea, que fui en materia de trabajo, es la última vez que fui y por un tiempo pues me tocará esperar un poco más porque incluso allá, si vas a Puerto Rico para regresar al trabajo también nos piden la cuarentena. ¿Qué extrañas de Puerto Rico? ¿Qué recuerdas de ella y qué extrañas de Puerto Rico? A mis abuelos, la verdad, una de las cosas que más yo extraño son a mis abuelitos, ellos tienen su cuarto aquí, incluso ellos venían constantemente, pero ahorita con el COVID, bueno, como todo, ahorita con el COVID, pues no han venido hace un año y sí los extraño mucho y también el calor, siempre que a pesar de que en Miami la gente es muy, por ejemplo, a mí por lo menos me gusta el ambiente y la gente de Miami porque son muy de nuestros países, pero siento que no hay nada como el país de uno, el tú llegar y el sentir a la gente, o sea, el que te hablen así en verdad, yo estoy en Puerto Rico, o sea, eso para mí es otra onda, otra dimensión que me siento como, eso para mí es Puerto Rico. ¿Vives con tu mami? ¿Vives con tu hermano menor? ¿Vives solo? No, yo me mudé de casa cuando cumplí justo, o sea, literalmente el 31 de diciembre que cumplí 19 años, me mudé y más nunca volví a casa, soy independiente hace ya unos 6 años, entonces, este, sí, no, no vivo con nadie, en un momento dado también viví con mi hermano mientras fui yo independiente, él se mudó a Miami, entonces pues, nos mudamos juntos, pero ya de eso, a casa de mami no he vuelto, ni espero volver. ¿Pero tu mami está en Miami? Mami está en Orlando. Ah, en Orlando, tú me dijiste, tú te moviste de Orlando a Miami, Mami se quedó. Se quedó en Orlando, entiendo. ¿Y en tu casa qué se cocina? ¿Qué se cocina Boricua? ¿Qué sazona hay? Te puedo decir que de todo, o sea, aquí se cocina, en mi casa en particular, yo sí me hago mi arrocito de vez en cuando, las habichuelas, rojitas con salsa de tomate y sofrito, y cuando no, como vivo solo, muchas veces no me cocino yo, porque digo, ¿para qué voy a cocinarme yo si puedo ir a un restaurante y como? Como soy yo solo, obviamente ya tengo pareja, pues es diferente, pero somos dos, pero en mi caso, como vivo, me voy a Amofongo al restaurante, que es mi restaurante favorito, lo has visto muchísimo en mis redes sociales, y le digo, aquí quiero un plato de arroz man posteado con churrasco, y unos sorullitos, y ya ellos me hacen todo, ya ellos saben, ya saben cuál es tu plato, ya le van a poner. Estoy muy consentido, la verdad, aquí en los restaurantes, porque como bien dijiste, en mi biografía yo me tengo foodie, así que ya los restaurantes míos los tengo ahí puntualizados. Hoy voy a uno que se llama El Tucán, es muy rico, me encanta, y voy a ir a comer ahí hoy. Tienes amigos venezolanos, lo cual me encanta. ¿Qué te gusta de nosotros los venezolanos, que tienes varios amigos venezolanos, y eso es muy rico? Te cuento, cuando me mudé a Miami tuve una muy mala experiencia con gente venezolana. Ay, Dios mío, cuéntame. Cuando yo era mesero, los clientes más pesados eran los venezolanos, pero yo dije, esto tiene que ser la gente que es como que, tú sabes, que se creen que son la élite y no saben de dónde viene uno, tú sabes, ellos son como, pues sí, tuve muy malas experiencias con venezolanos, sin embargo, a medida que fui viviendo aquí, fui conociendo más venezolanos y me daba cuenta que realmente lo que yo tuve fue una mala experiencia con ciertas personas. me gustan mucho, en primer lugar, como son, tú sabes, yo, por ejemplo, las amistades que he tenido venezolanas, me han acogido, me han abierto las puertas de su casa, yo creo que es algo que corre un denominador común en nuestros países, o sea, que somos así, que somos muy abiertos, y que me encanta la arepa, la arepa realmente, yo me quedo con eso, o sea, ese es mi desayuno, se pelean mucho los colombianos y los venezolanos en cuanto a eso y yo bromeo de vez en cuando con ellos, pero sí, yo digo que el calor humano que tienen los caribeños, ustedes cuentan también como caribeños, me gustan lo lindo que somos y la comida y las buenas personas que somos, yo creo que eso nos caracteriza muchísimo como caribeños y como latinos. Así es, ¿cómo hiciste para sobrevivir el año 2020 de COVID? ¿Qué mensaje piensas que nos está dejando para el mundo entero este virus tan chiquito? A mí realmente lo que más me dejó fue entender que la familia es la prioridad ante todo, o sea, por más que se dice que a veces uno, mira, yo en el 2010, cuando me mudé aquí recientemente a Miami, descuidé un poco la familia porque me creía que ya estaba en Miami, que ya era como que yo, mi propio, y odiaba y la mami me diera un consejo, ya que te crees, yo soy independiente, esto y lo otro. Entonces, el consejo, la lección más grande que me dejó el 2020 evidentemente fue entender que la familia lo es todo, que hay cosas que se van, las parejas pueden ir, pueden venir, los amigos pueden ir, pueden venir, el trabajo puede ir, puede venir, pero la familia siempre está y creo que la sangre pesa más que cualquier cosa, entonces, siento que la lección más grande que me dejó el 2020, además de que ya no entendía, pero me hizo como clarificar o más que nada reconfirmar que la familia lo es todo, entonces, esa es la lección más grande que yo me llevo el 2020, creo que todos también nos llevamos una gotita de eso. Niños, que no es venezolano, que no es cubano, que es boricua, le están llegando tarde porque yo hice todo. No he leído los comentarios porque por alguna razón no me permite leerlo, así que no. Y que es argentino, es Puerto Rican in the house, por favor. Es boricua. En el intro que hice hay una foto muy linda donde él carga su bandera con mucho orgullo y pues me encantó esa foto y es parte de la presentación que hice. Esa presentación va a quedar aquí porque este live queda aquí igualmente la presentación la mando a las historias porque quedó hermosísima con todas las fotos de este boricua bello. parece venezolano porque es muy bello. Qué malo son. Qué malo. Y bueno, la gente bella es venezolana, pero no, también los boricuas son bellos y hay dominicanos bellos y hay bellos de todas partes del mundo y eso, lo que nos une como latinos. Te vi muy emocionado con el discurso después de que cantó J.Lo en la toma de posesión de Biden. Me siento orgulloso de ser ciudadano americano. Sí, porque la verdad estamos en una nación donde pues lamentablemente y por muchas razones los latinos y no en modo de víctima porque el que ha pasado por racismo nunca diría que es modo víctima. O sea, el latino que llega aquí muchas veces sufre y si vienes a Miami, ahí, perdón, si vienes a Miami y de pronto no sufres tanto el racismo, pero si te mudas a ciudades más arriba que la mayoría de las personas sí sienten el racismo. Entonces, el ver que una mujer puertorriqueña en una tarima tan importante diga o hable en español y no solamente eso, el año anterior J.Lo había ido también al Super Bowl y había sacado la bandera puertorriqueña. Entonces, ese tipo de cosas a mí me enorgullece no solo como puertorriqueño, sino más allá de todo eso como latino y como hispanohablante de decir, coño, hay alguien que nos representa y hay alguien que digan lo que digan está poniendo nuestro idioma a otro nivel. Entonces, por eso yo me emocioné, no solamente por ser puertorriqueño, pero yo siento que todos los latinos que hayan escuchado a J.Lo hablando en la toma de posición en español se tienen que enorgullecer porque que baste ya el racismo y que basten las cosas feas. Yo creo que estamos en una nación que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y punto. Si llegamos aquí fue porque Dios nos quiso aquí porque este es nuestro lugar y este es nuestro derecho estar aquí. Así es. De chico del tráfico a tener tu propio programa, tu propio espacio en Telemundo el cual pues nos encanta y nos llena de orgullo a los que te vimos de un lado para otro hace unos años cuando nos conocimos. De acuerdo. Proyectos y metas. Esto está fraguando ahora, tienes un programa, pero ¿qué desea para el futuro? ¿Qué se plantea, Carlos Adián, para más adelante? Pues miren, un futuro realmente me gustaría hacer televisión en otro país y dije que antes de los 30 años me quiero convertir en un colaborador de NBC para su programa El Today Show. Así sea de entretenimiento, de lo que sea, realmente me gustaría convertirme en un colaborador de ellos porque siento que falta ese acento latino. Entonces, creo que muchos se verían representados en lo que somos latinos que llegamos aquí, que de pronto no nacimos aquí, pero si nos criamos aquí y queremos llevar nuestra raza, nuestra hispanidad a otro nivel. Entonces, eso. Y eventualmente si me gustaría ir a... Estoy... O sea, quisiera hacer un proyecto, no mudarme, pero hacer un proyecto en México o Colombia. Son dos países que sí me gustaría intentar hacer televisión o intentar hacer no televisión tanto sino un proyecto televisivo. O sea, no mudarme, como te dije, permanentemente, pero sí intentar algo allá. Te están invitando a Panamá, te están invitando a Colombia, están diciendo vente para Televisa, México. Entonces, ¿qué países latinoamericanos has visitado? ¿Cuál te gustaría conocer? Me imagino que invitaciones muchísimas. Sí, ¿no? Mira, yo he visitado México, he visitado Colombia, he visitado Panamá, he visitado... Uy, ahorita Bélice fui, Honduras fui, Arrobatán, una isla bellísima. ¿Dónde más he ido? Ahorita no me acuerdo del todo, pero sí, como te dije, o sea, hay proyectos que sí me gustaría hacer en ciertos países, entre ellos México. Me gustaría hacer algo así como Masterchef, me gustaría hacer un show de baile, algo cool que yo me pueda como divertir. O sea, yo me divierto todos los días en mi... Pero que me lleve como fuera de mi zona de confort, algo así como... algo divertido. Pero bailar no es salir de todo. Bailas muy bien. Siento que bailar como que no sales mucho de tu zona de confort. Bueno, vamos a ponerlo así, que ponga a lucir mis dotes. ¿Cómo? A ponerlo así mejor, que me ponga a lucir mis dotes. Exactamente. Bueno, me encantaría eso de las dotes y para entrar en las dotes aquí hay muchas preguntas que te voy a leer rápidamente y tú decidirás cuál responder. Son preguntas que hicieron nuestros seguidores. Aquí Edwin dice muestra de los pies Carlos, Freddy Guzmán, Carlos es gay y está casado, Lenny, Chiqui, hola Carlos, Cuellar, eres muy talentoso, Dios te bendiga, excelente periodista, pa'lante mismo, dice Cuellar Karen, David Fame, ¿qué estatura tienes? 6-1. Juan dice, ¿ese apellido qué origen tiene? Ese no es su apellido, su apellido es Benítez, ¿no? Sí, ese es el nombre de Mami al revés, Naiga. Exacto, tu apellido es Benítez, si no me equivoco. Correcto. Correcto. Tiene pareja, ya dijo que está soltero. Éxitos Carlos, con la banderita de Puerto Rico. Hola Carlos, eres bello, no hagas caso de los malos comentarios, besos desde Nueva York, de una dominicana. López saluda, ¿eres homosexual? Dice Gisela, mientras que no se le suba la familia a la cabeza, estamos bien, mira que luego cambian, dice Papito. Papito dice, pensé que era solo tú, ese señor que te entrevista, no sé quién es. Ah, ok, hola, soy yo. Me encanta tu sonrisa, Carlos. Dice, si estuvieras conmigo, lo sentiría toda mi vida. Dice, Boricua, X-Men 68. Perdón, ¿y cómo jode la gente porque no es saber de su sexualidad? Por favor. Mira, yo te digo, yo nunca he tenido miedo con decir lo que soy, o sea, yo sí soy homosexual y yo con eso nunca he tenido ningún tabú. Lo que pasa es que a mí me incomoda mucho que pregunten a estas alturas de la vida. Siento que yo no tengo por qué tener una etiqueta. A mí la gente me ve por como soy, me ven por ser Carlos Adián y me incomoda muchas veces que hagan esa pregunta, no porque no estoy seguro de lo que soy, porque mi entorno me conoce muy bien, sino porque siento que estamos en el 2021, o sea, ya no en 2020, estamos en el 2021 y siento que esa pregunta de ¿eres pato? ¿eres gay? ¿eres homosexual? Siento que es como que tan vieja y tan fuera de lugar porque yo no voy a donde un heterosexual a preguntarle, oye, ¿tú eres heterosexual? ¿Por qué no? O sea, y eso a mí me incomoda lastimosamente y por eso muchas veces me preguntan y yo ni respondo porque es que no es una pregunta que yo, y no es que, te digo, no es que no me sienta cómodo con decirlo porque te lo acabo de decir y no siento que sea un impedimento en mi carrera ni será un impedimento en mi carrera ni será un impedimento con ser el ser humano que soy, pero siento que una pregunta muy vieja y una pregunta muy vacía, siento que a mí las personas que me ven en la televisión me ven y me quieren por ser Carlos Adián, no por ser o el homosexual o el heterosexual o la lesbiana o el transgénero, no, o sea, creo que es una pregunta muy fea y a lo mejor es que no estoy ni leyendo los comentarios. Sí, leí las preguntas que habían planteado y muchos que mandan éxitos, bendiciones y bueno, de aquí los conquistaste a todos con esa respuesta ¡Corona! El Miss Universe va para Puerto Rico y siempre Puerto Rico siempre las Misses Venezolanas compiten con las puertorriqueñas porque la mayor cantidad de coronas está entre Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela y pues siempre decimos que Estados Unidos es el organizador del concurso y pues evidentemente entonces para nosotros es un orgullo que las venezolanas y pues digamos que las puertorriqueñas, Puerto Rico también y cinco boricuas Sí, entonces Zuleika Rivera le hicieron esa pregunta en el programa con Seriani que quieren quién eran más bellas las venezolanas o las boricuas te lanzo esa pregunta Ah, no, 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 no pero no me pongas a mí en ese spot ¡Qué compromiso! Tengo mucha gente de Venezuela incluso el tercer país que más me sigue primero de Estados Unidos segundo Puerto Rico y el tercero de Venezuela que más me sigue no puedo meterme en problemas con ninguna pero bueno la sangre llama yo digo que puertorriqueño Sí, Zuleika recuerdo que dijo lo recuerdo claramente dijo las venezolanas son las más bellas pero el sazón lo tenemos las boricuas ¡Ja, ja, ja! Me encanta, me encanta eso está bueno ¡Demasiado divina! Se la robo, se la robo Sí, se robo o sea es una respuesta muy política pero es una respuesta con sazón como es ella y muy divina que es ella y sabrosa bueno, esa mujer es espectacular y sigue estando divina Muchísimas gracias Carlos Alian te deseo bon appetit en tu cena en tu restaurante a ver cuándo nos vemos yo también quiero salir a comer contigo a ver si a ver si Telemundo te deja ahora socializar un poco más ahora que vas a poder tener las entrevistas en el canal Dios quiere y con todo esto ya pase y te agradezco a ti por tan linda entrevista por tomarte tu tiempo y por escribirme para lograr la entrevista así que te mando un abrazo fuerte y un beso a todos los que se conectaron Muchísimas gracias Feliz noche Gracias Carlos Chao Gracias a todos Mañana tengo una invitada súper especial que no se pueden perder ese live los espero va a ser a las 2 de la tarde los espero a todos en ese live y de ahí va a salir un desnudame tu alma no se lo pueden perder Feliz noche para todos Chao 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 Chao